Un agricultor se suicidó mediante la modalidad de ahorcamiento en el sector conocido como el Cerro, Jurisdicción de la Paz, Cesar. Se trata de Isidro de Ávila García, de 68 años, quien fue hallado colgado de una soga cato a un árbol. La víctima fue encontrada inicialmente por moradores de la zona. Miembros de la policía fueron alertados de lo ocurrido y a los siguientes minutos, investigadores judiciales de la SIJIN realizaron una inspección técnica al cadáver y lo condujeron posteriormente a la morgue de la capital del Cesar. Familiares del OIOXISO aseguraron a las autoridades que se habría suicidado por no soportar sus problemas de salud y situación económica.